Presidentes del sector San Jerónimo denunciaron que los delincuentes aprovechan la soledad de los alrededores para realizar las fechorías. Aquí quien sale a pie puede darse por atracado, decía un delivery de uno de los colmados de la zona mientras explicaba que se registra muy poco movimiento de personas durante todo el día debido a la gran cantidad de asaltos que se producen. Yo llegando aquí, recién mudado junto con mi hermana, dos tigres vinieron en un motor y entraron a la casa como si fueran los dueños y le quitaron el móvil y una cadena. Eso ha sido algo de siempre, no solo de ahora, dijo Fredy Pinzón, residente desde hace cuatro años en el sector, en cuenta que la ola de atracos ha sido algo constante desde el momento en que llegó a San Jerónimo. Para Rubén Mesa, quien lleva diez años residiendo en el sector, dijo, yo no tengo que hablarte mentiras, la policía pasa, pero es que eso no ha impedido el ímpetu de los asaltos aquí. Te digo, esto por acá es difícil y aprovechan que casi de día esto es muy lento y esto los delincuentes lo cogen de relajo. La Policía Nacional anunció este miércoles el reforzamiento de las labores de patrullaje en el sector de San Jerónimo del Distrito Nacional. La institución envió 19 miembros policiales, entre ellos dos oficiales superiores, con sus unidades vehiculares de dos y cuatro ruedas para preservar la convivencia pacífica en esa demarcación. Esto debido a la gran cantidad de hechos delictivos que suceden en las solitarias calles del referido sector. Durante el transcurso de la semana, varios mireos en el que se observan alrededor de cinco motores con al menos dos personas a bordo de cada uno se hizo viral tras asaltar a dos grupos de personas en la vía principal del sector. En una nota de prensa, la Policía Nacional dijo que para esa institución es fundamental el desarrollo de las políticas de seguridad que se implementan en la actualidad.